Esta muchacha, por el fanatismo y todo, pues a la fuerza quiere besar a Espinosa Paz, ¿no? Se está llevando a cabo grandes conciertos ahí en donde se han presentado grandes artistas, entre ellos la presentación del cantautor Espinosa Paz. Y bueno, pues en redes sociales ha circulado un video en donde pues hay mucha controversia. Primero, está la parte bonita porque Espinosa Paz le cumple el sueño a una señora que pues quería subir a saludar a Espinosa Paz y él obviamente pues muy amable le dio acceso a la señora que subiera al escenario y le puso una bailada que porque decía la señora que ocupaba sacudir la señora, ¿no? Así la bolilla y todo la señora. Pero ella, muy bonita, muy mona, pues se puso ahí a bailar con Espinosa Paz, ¿no? En este concierto que ahorita vamos a ver las imágenes acá. Mi abuelita es fan de Espinosa Paz y que en el concierto la sube al escenario. ¿Que no quiere volver a ese? La sube y va a ir al escenario. ¿Que quiere que la desempolne? ¿Quiere que la desempolne? ¿Que se le puso? ¿Que está? Tranquila, espérate. A ver, así, así. ¡Así! 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 ¡Como quieras! ¡Aaah! ¡Como quieras! ¡Como quieras, le dice! ¡Como quieras! ¿Se me alista? ¿Puedo hacer nada? Ahí está. ¡Échame! ¡Echame! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Echame, rápido! ¡No hay problema! ¡Bueno, total! Su bailada y a la abuelita Espinosa Paz en el escenario. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, le cumplió ese sueño a la abuelita, obviamente, es un momento bastante bonito en donde la abuelita pues está cumpliendo el sueño de estar con su artista favorito y la baila, y Espinosa Paz también muy respetuoso al bailar a la abuelita porque le decía, ¿cómo? Y la abuelita le decía, tú báilame, no importa, ¿no? Pero justamente en ese mismo concierto se vivió un momento en el que pues se sube una fanática de Espinosa Paz a este escenario y mucha gente, mucha gente pues ha tachado de que esta conducta de la fan pues no fue, perdón, no fue la más adecuada, ¿por qué? Porque la han tachado de incluso pues acoso, ¿no? Arriba del escenario. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque la fan intenta besar a la fuerza a Espinosa Paz y él obviamente le dice, no, espérate, mejor te compongo una canción, mejor este, tranquila, ¿no? Y la fan colgada de Espinosa Paz queriéndolo besar en ese momento. Y así pues quedó ahí grabado ante los ojos y los celulares de muchas personas que asistieron a este concierto que obviamente pues están tachando de estas conductas y se están preguntando qué pasaría si hubiera sido al revés. Claro. Si Espinosa Paz o cualquier artista intenta por la fuerza darle un beso a una fan. O sea, se tragan al artista, ¿no? Pero si la fan lo hace, ¿qué pasa? O sea, en este tema, ¿qué pasa? Y fue obviamente de esta manera, si lo podemos ahí ver. Espinosa para todo un caballero. Este. Es que sí. Ay, no, tiene tiempo. Tienes tiempo, necesito procesarlo. Tranquila, mujer. Dime tiempo, necesito procesarlo, le dice. No, es que si tiene novio... Es que si tiene novio... Muy respetuoso Espinosa Paz, déjenme decirlo. No. Manejó bien la situación, eh. Se nota que lo manejó bien. Ándale, intercambio En vez de darle un beso Le voy a componer una canción Y si el video sigue ahí Muy buen compositor ¿Se te va a ocurrir una buena canción? Sí, claro Bueno, o sea, realmente se está justificando Espinosa Paz Mediante una canción Del por qué no quiere besar A la chica Pero, hijo Ahí es un poquito Este tema De que esta muchacha Por el fanatismo y todo Pues a la fuerza quiere besar A Espinosa Paz Pero mira Si le hubiera dado el beso Al rato Uy, Espinosa Paz Anda besuqueándose a las fans O sea, hubiera cambiado El tono de la información Exactamente O sea, hubiera cambiado Esta parte Pero creo que Espinosa Manejó muy bien la situación Obviamente, pues están ahí A través de las redes sociales Haciéndose esa pregunta ¿Qué pasaría si el tema Fuera al revés? O si las cosas Hubieran sido Distintas A Espinosa Manejó muy bien Esta situación Y la chava Pues no se llevó su beso Pero sí se llevó Su canción Y qué bonito Qué bonito Qué padre No, pues sí lo manejó muy bien La verdad Felicidades a Espinosa Sí Que según yo recuerdo No es la primera vez Que le pasa algo así No, no, no Siempre tiene Espinosa Esa Esa Exapil Para muchos Y para muchas Que pues le piden beso Y haga sajo Sí, totalmente Mira, se saca O sea, la chava Ahí va directo Y sin escalas Pero bueno Ahí está la información Ustedes qué opinan Déjenlo aquí En los comentarios Adiós